ah a la tabla de su barro, ve? ve como acaba que rica échale hijo, échale hijo échale más, échale más ay que bello eres mi bebé que rico, mmm estás comiendo bien rico mi vida sí estás comiendo muy rico, verdad mi pequeño bien rico, mmm que rico chalo, vamos chalo ah, con la paloma eh, que... quién será? ah bien bien de la charreada, ¿sabes? bien de la charreada bien de la charreada que rico ya no quieres pa? no ya acabo de volar mamá, no vola virus ya mal quatro sí sí no yo en dos y a la LAN también vamos a la Y ya está listo. 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 Y ya está listo.